TVP Access Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Es que mis sueños sean una verdad La metama hoy hace el ritual Lleva de modo donde pueda soñar Vamos a ver si es verdad que en algún lado estás Voy a encontrar una señal, una canción Queremos saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va misteriosa mujer Dejaste en mi locura total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio y así real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que va Queremos saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Queremos saber si es verdad que en algún lado estás En ese mundo tibio y así real Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Y así real Y así real ¿Qué es verdad que en algún lado estás? Mira, aquí hay любим another Sí, vamos a ver si es verdad que en algún lado estás Y vamos a ver si es verdad que en algún lado estás franchimero Voy a buscar una señal Una canción Y vamos a ver si ensisée Y en algún lado estar Yo, amor, que tú me das Me ayudará 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 Me ayudará